Pero, por teoría, es la misma weá que es como inducir la hipnosis... ¿Soy a inducir la hipnosis? Sí, pero son estados de relajación. La hipnosis de esa weá es de que yo te voy a hipnotizar y te voy a hacer comerte una cebolla en contra de tu voluntad, ¿no, weá? No, para poder ver más allá de la mente. Te voy a dejar en un estado pre-consciente, pero no es una weá para nada sobrenatural ni nada, sino que... Te voy a dejar de la mente de que tú de repente no tienes apta para ti o la que bloqueaste o la dejaste atrás porque eran más fuertes, ¿por qué? Pero podía entrar a eso. Sí, sí se puede. Pero es que esa es la weá que no... Uno está ahí como en un estado de hipnosis. Sino que está ahí relajado y está ahí susceptible a lo que... Y la mejor weá es que me estáis haciendo caso. Es la weá, la weá es como que me estáis haciendo caso porque yo te estoy diciendo relájate, sientes sueños, y mediante... Y estáis sintiendo sueños, pero es la weá que te estoy diciendo yo, en un estado de julio que está ahí tan relajado y de obediencia, más que nada, porque... Si no llegué a esa weá, no podía... No, pero... Según las películas, tú nunca has visto un documental o algo real de hipnosis. Te practican, hacen sus tratamientos, así como para recabar en el pasado. Pero ya llega un momento en el que empieza a descontrolarse la persona porque está lleno muy al fondo, que lo weá le dice, ya, ¡despierta! ¡Despierta! Ni siquiera me aplaude fuerte. ¿Qué tanto real tendrá esa weá? ¿No está ahí? No, sí, 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 se puede hacer. ¿Tú alguna vez has practicado hipnosis? Sí, o sea, lo hice en un congreso que fui, hicieron la hipnosis ericksoniana. Derickson, obvio. Derickson.